Hoy tenemos muchas cosas importantes de las que hablar. Vamos a hablar de esta ballena de Bitcoin que tiene casi 4.000 millones de dólares en Bitcoin. Podría estar a punto de deshacerse de ese Bitcoin en el mercado abierto. Esto es lo que algunas personas están anticipando. Os hablaré de lo que tenéis que saber sobre esto. Os hablaré de esta enorme ballena de Ethereum que acaba de transferir más de 500 millones de dólares en Ethereum a Binance. Hablaremos de esto. Hablaremos de por qué la gente tiene tanto miedo ahora mismo. Cosas que tenéis que saber. Si estáis invertidos en el espacio cripto, os pondré al día sobre mis estrategias de trading, mis operaciones, porque estoy actuando ahora mismo. Hay muchas cosas de las que hablar hoy. Aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Lo que podemos ver aquí para el gráfico de 4 horas en Bitcoin, podemos ver que hemos roto a la baja desde el borde de la caja naranja. Aquí desafortunadamente, cuando hice el vídeo de ayer, estábamos operando justo en el borde. Esa vela específica bajó. Tuvimos una gran vela roja aquí. Trató de romper a través de ella otra vez. En última instancia, bajó más. Por eso, este borde de la caja naranja es tan importante. Porque es como un gran punto de defensa para los Bulls. Si pueden aguantarlo. Si pueden aguantarlo es algo muy bueno. Pero si se rompe, podéis ver que en realidad baja bastante por lo general. En este caso, fue una caída de un 2,5%. Entonces, ¿qué podemos ver aparte de esto en el gráfico? Podemos ver que tenemos este gran soporte en 27.200. Tenemos 26.400. Luego tenemos 25.200. 24.800. Y el grande en 24.500 dólares. Que también es la caja naranja. Y mi estrategia, como sabéis, sigo creyendo que estamos en un mercado alcista. Creo que las caídas están para comprarse. Y estoy acumulando Bitcoin en estas posiciones. A 27. A 26. Y cuanto más bajemos, más compraré. Por supuesto, los bots están haciendo esto conmigo también. Así que la estrategia que estoy utilizando. Haciendo que los bots operen con la volatilidad. Si vemos una gran caída. Lo que significa que los bots podrían quedarse atascados. Voy a daros una actualización sobre esto. Pero la mayoría de los órdenes de los bots ya se han ejecutado. Así que existe la posibilidad real de que estos bots se queden atascados muy pronto. Porque están ejecutando todas sus órdenes. Y no son capaces de alcanzar el precio de toma de beneficios. Usaréis a ver lo que voy a hacer en ese caso. Y por supuesto, como siempre, ya lo sabéis. Simplemente cerraré esos bots y añadiré una posición apalancada del mismo tamaño. Pero no nos adelantemos. Sigamos hablando de Bitcoin. Como he dicho, creo que estamos en un mercado alcista. Y estamos acercándonos. A ver, acercándonos. Estamos muy cerca ya. Estamos a punto de pasar esta línea blanca en Bitcoin. Lo que significa que estamos a un año del halving. Lo que me hace pensar aún más que voy a comprar agresivamente cada caída de Bitcoin dentro de esta caja azulada. Y creo que eso va a ser algo muy bueno. No es un consejo financiero, por supuesto. Esto es lo que estoy haciendo yo. Y esto es lo que estoy documentando aquí en mi canal. Hablemos ahora de las estrategias de trading. Podéis ver que la mayoría de ellas siguen obteniendo buenos beneficios. Sobre todo los bots de ciclo. Han estado funcionando muy bien. Lo cual es bastante irónico porque en mi anterior lote de bots. Estos de aquí. Los bots rápidos eran los que mejor funcionaban. En los bots de ciclo eran los que peor funcionaban. Pero ahora vemos lo contrario. Los bots de ciclo son los que mejor funcionan. Y los rápidos son los que peor funcionan, básicamente. Así que uno de los bots está cerca del punto de equilibrio. El resto de los bots siguen teniendo beneficios. Así que las cosas siguen yendo bastante bien para los bots. Y no me importa que bajemos y que estos bots ejecuten todas sus posiciones. Y se queden atascados. En ese caso los convertiré en posiciones apalancadas. Y esa es mi forma de promediar el coste en dólares a lo largo del tiempo. Estoy construyendo mi plataforma educativa. Así que profundizaré más en todas estas cosas. Y estrategias clave que estoy utilizando una vez que se lance. Es algo a lo que podéis estar atentos. Por ahora ajustaré estos precios de toma de beneficios. Para que sean un poco más bajos. Este está actualmente en 29.100. Podemos ajustarlo para que pueda sacar beneficios un poco más rápido. Solo por la anticipación de la reunión del FOMC de mañana. Preferiría tener estos con cero órdenes ejecutadas. Para que puedan sacar ventaja de esa volatilidad. Pero soy consciente de que no es el caso. Podrían quedarse atascados. Os informaré de lo que voy a hacer en ese caso. Sin embargo hay un par de cosas de las que quiero hablar. Lo primero es que ayer publiqué este tuit. Mi instinto dice que vamos a bajar un poco antes de continuar con nuestro impulso alcista. Sin embargo el medio plazo y largo sigue siendo muy alcista. Estamos en un mercado alcista. Se tocó fondo en 16.000. Así que nada ha cambiado con mi postura. Solo pensé... Mi instinto me decía con todas estas cosas. Con el FOMO. El mercado parecía también un poco cargado. Yo publiqué esto a medida que estábamos rompiendo desde el borde de la caja naranja. Bueno, podía... Sentí que podíamos tener un poco de caída. Quise... Bueno, conseguí hacer un pequeño short justo después de publicar esto. Añadí esta operación justo aquí. Una pequeña posición. Un short pequeño para aprovechar. Una pequeña caída. Se introdujo a 28.400. Como podéis ver aquí. Y el precio ahora mismo es de 28.100 aproximadamente. Un pequeño short para aprovechar un pequeño movimiento. ¿Dónde voy a sacar beneficios de esto? ¿Y dónde está mi stop loss? Mi stop loss está en el punto en el que cruzamos la línea naranja. La caja naranja... Superar este máximo anterior que está en 28.700 aproximadamente. Ese será mi stop loss. Mi take profit para este pequeño corto está aquí abajo en 27.200. Voy a añadir esto a mi operación. Y también añadiré esta operación a este documento de aquí. Y bueno, ya veremos si va a ser rentable o no. Lo haré después de terminar este vídeo. Así que podemos seguir por aquí y ver con el tiempo si esto va a ser rentable o no con estas operaciones. Pero lo importante es que las estrategias de trading aquí juntas, junto con las operaciones de cobertura... Tenerlo todo junto básicamente. Esto es lo que estoy viendo ahora mismo. El instinto me dijo que me pusiera en short. Ya sabéis mi estrategia, lo que voy a hacer con esa operación. Ahora veamos algunas cosas clave. Lo primero es que tenemos... Sí, MicroStrategy publicó ayer un informe y parece que están teniendo problemas para encontrar dinero suficiente para pagar la deuda de sus compras de Bitcoin. Si no conocéis, Michael Saylor, MicroStrategy pidieron prestado mucho dinero para comprar Bitcoin y ahora tienen que pagar intereses por ese dinero prestado. Por lo que no están generando suficiente dinero con el negocio para poder pagar esos intereses, lo que ha llevado a mucha gente a creer que van a vender parte de su Bitcoin en el futuro. Ahora bien, el Bitcoin que poseen son uno de los mayores holders de Bitcoin, con casi 4.000 millones de dólares en Bitcoin. Tienen 140.000 Bitcoin en total. Esto es importante, por supuesto, pero espero que lo puedan solucionar para no tener que vender Bitcoin porque, como sabemos, MicroStrategy, Michael Saylor, bueno, Michael Saylor en particular, le encanta Bitcoin y no quiere vender Bitcoin y va a hacer todo lo que esté en su mano para no tener que hacerlo. Si acaso quiere comprar, aún más. Así que esto es algo a lo que tenemos que estar atentos porque ya posee mucho Bitcoin. Y creo y espero que puedan solucionar esto con el tiempo. Supongo que les irá bien, pero bueno, si tienen que vender algo de Bitcoin, pues es algo que tenemos que saber. Y también estamos viendo a las ballenas, bueno, una ballena por valor de 105 millones de dólares está transfiriendo esos Ethereum a Binance, por supuesto, está causando un poco de pánico aquí. Estas cosas definitivamente influyeron en que Bitcoin bajara ayer. Sin embargo, podéis ver que ya hemos visto un pequeño rebote decente. Ya veremos si somos capaces de superar el top local anterior, el máximo local anterior, esta consolidación. Entonces podríamos hacer un intento por el borde de la caja naranja en 28.500 dólares. Hay un par de cosas más de las que quiero hablaros. La primera es que Janet Yellen está diciendo que podrían ir básicamente a la bancarrota el 1 de junio si el Congreso no eleva el techo de deuda. ¿Qué es el techo de deuda? Básicamente cuando Estados Unidos gasta dinero tienen un techo que no puede sobrepasar, no pueden endeudarse demasiado. Y esto es básicamente lo que está ocurriendo. Podéis ver la deuda del gobierno de Estados Unidos justo aquí, la línea roja. Podéis ver los techos anteriores justo aquí en negro y lo que podemos ver es que cada vez que nos acercamos a tocar el techo simplemente lo suben, ¿vale? Simplemente lo suben y aquí es donde estamos ahora mismo. Mirad esto, esto es una locura. Aquí es donde estamos ahora mismo. Este es el techo, así que tienen que elevar el techo. Tienen que aumentar la deuda del gobierno de Estados Unidos. Así que es lo que creo que va a ocurrir. Van a elevar ese techo. Sin embargo, la retórica en este momento es que si no elevamos el techo de la deuda, entonces Estados Unidos básicamente más o menos va a ir a la bancarrota, lo cual por supuesto no es nada bueno. Sin embargo, el 1 de junio ya podrían tener problemas para pagar después, ¿vale? Los gastos, lo que significa que la gente que trabaja en el gobierno, en el sector público, etcétera, podría perder dinero. Lo que es malo, por supuesto. Pero creo que van a elevar continuamente el techo de la deuda hasta el final, como han estado haciendo aquí mismo desde los 70. Podéis ver que lo han elevado mucho, mucho más a lo largo del tiempo, siempre que lo han necesitado básicamente. Así que es lo que creo. Por último, una cosa de la que quiero hablar es que estamos mirando el gráfico de los mercados tradicionales y vemos que el SP500 se está yendo bien. Sin embargo, si nos fijamos en empresas más pequeñas, no han estado yendo tan bien. Como podéis ver, microcaps, ¿vale? Empresas más pequeñas han tenido problemas, han hecho un nuevo mínimo justo aquí. Y si comparamos las pequeñas con el SP500, que son las empresas más grandes, las pequeñas empresas lo han pasado muy mal. Han hecho un nuevo mínimo. Bueno, de hecho, igual al que vimos aquí en 2019. Esto es algo a lo que tenemos que prestar atención, especialmente porque mañana veremos salir más cifras. Y durante el resto de la semana tenemos la reunión del FOMC mañana, para la que tenemos que estar preparados. También muchos datos que saldrán los próximos días, que van a influir en el precio de Bitcoin, los mercados tradicionales y mucho más. En cuanto a mí, la estrategia sigue siendo la misma. Mantengo las estrategias de trading abiertas aquí mismo. Si se ejecutan todas estas órdenes y se atrascan, las convertiré, o sea, que cerraré estos bots en posiciones y los convertiré en posiciones apalancadas por el mismo tamaño que tenían estos bots. Y si ven una subida, pues que así sea. Eso también es absolutamente fantástico. Sin embargo, se espera una gran volatilidad mañana y durante ese fin de semana, bueno, durante esta reunión del FOMC. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.